La pandemia COVID-19 nos ha traído una situación nueva, tan desconocida e impensable, que nos genera incertidumbre, angustia y sobre todo miedo. Laura y Puri, nuestras psicólogas en G-Educa Inflamatoria, te han preparado una serie de consejos para ayudarte a llevar mejor estos momentos difíciles. El confinamiento es una situación especial que supone cambios importantes. Adaptarse a estos cambios lleva tiempo, son momentos difíciles. Dales un significado. Lo haces para conseguir un objetivo colectivo donde cada persona es importante. Tu esfuerzo significa mucho. Seguro que a lo largo de tu vida viviste momentos difíciles. Recuerda que te ayudó a sobrellevarlos. Dentro de nosotros tenemos recursos que desconocemos. Somos seres sociales, buscamos la interacción y en esta situación, para mitigar la sensación de aislamiento, es importante sentirse conectados. Utiliza el teléfono, las redes sociales, haz videollamadas, participa de acciones colectivas como los aplausos. Ahora más que nunca, debes mantener tus horarios. Si te sueles levantar a una hora determinada, ducharte, desayunar y empezar tus tareas, intenta que tu rutina se parezca lo máximo posible. No es bueno estar todo el día en pijama o sin ducharte. Si no puedes realizar tu trabajo desde casa, puedes aprovechar para realizar algún curso online. La oferta ahora es enorme. Aquellas lecturas aplazadas, tus hobbies… Es un momento ideal para todas aquellas actividades que por falta de tiempo no hacemos habitualmente. No te olvides del ejercicio. Mantente en forma. La inactividad es contraproducente y puede perjudicarte en tu patología crónica. La sobreexposición a la información no nos hace bien. Es mejor dosificarla, no estar continuamente buscando noticias. Simplemente sigue las recomendaciones de permanecer en casa y protegerte. Evitemos el alarmismo. Intentemos ser constructivos, conservando la calma y sobrellevando la situación sin preocuparnos en exceso. Permanecer en un constante estado de alerta, analizando tus sensaciones corporales como signos de enfermedad, contribuye a sentirse peor. Busca datos de fuentes fiables y evita informaciones falsas. Ocupa tu tiempo. No te sobresatures con pensamientos negativos. Recuerda, cuanto más ocupado, menos preocupado. Es normal tener emociones contradictorias. Unos días te sientes bien y otros sientes ansiedad, rabia, enfado, culpabilidad, miedo. Es importante aceptar las emociones y expresarlas de forma adecuada. Todas son necesarias y adaptativas. No puedes no tenerlas, pero no te enganches a ellas. Realizar técnicas de relajación puede ayudarte a desconectar y sentirte mejor. Puedes encontrar recomendaciones en webs fiables. Pero recuerda, en caso necesario, no dudes en pedir ayuda profesional.